La electromiografía laringea es una prueba mínimamente invasiva que nos permite estudiar la corriente eléctrica de los músculos de la laringe para detectar alteraciones neurológicas en el funcionamiento de la voz. Son pacientes que se manifiestan con síntomas como son temblores de voz e incluso atragantamientos. Para realizar una electromiografía laringea contamos con un equipo pluridisciplinar en el que el otorrino se encarga de infiltrar con una aguja muy fina a través del cuello los músculos de la laringe que queremos estudiar, previa aplicación de una crema anestésica y bajo monitorización de nuestro anestesiólogo. Una vez localizado el músculo laringeo que queremos estudiar, el neurofisiólogo hace un recordatorio de todas las alteraciones neurológicas que se detectan con el objetivo de hacer un diagnóstico de la patología de nuestro paciente. Es un procedimiento en el que el paciente no hace falta que quede en ingreso hospitalario y puede hacer vida normal tras el mismo. La electromiografía laringea tiene diferentes indicaciones tanto diagnósticas como terapéuticas. La indicación principal es para el estudio de temblores laringios cuyo enfermedad neurológica no está detectada pero en otros casos sirve para confirmar si la enfermedad neurológica del paciente es la que produce los temblores en su voz. Por otra parte la utilizamos también para detectar parálisis de cuerda vocal y establecer el origen de la parálisis de la cuerda vocal y así como la duración que puede tener la misma ya sea temporal o definitiva con el objetivo de establecer el mejor tratamiento de dicha parálisis para nuestro paciente. Además actualmente una de las indicaciones que estamos haciendo de electromiografía laringea es como uso terapéutico para infiltrar productos como la toxina botulínica o el ácido hialurónico. En el caso de la toxina botulínica la aplicamos para pacientes que sufren de temblores como es la disfonía espasmódica y en el caso del ácido hialurónico para tratar parálisis de cuerda vocal, cicatrices residuales de otras intervenciones o incluso pacientes que sufren envejecimiento de su calidad vocal. Esta técnica nos permite evitar la anestesia general y la cirugía que se realizaba de manera habitual con los consecuentes riesgos y problemas que podrían causar en nuestros pacientes.